No hay mayor ignorancia que la de aquel que vive en la necedad. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere escuchar. No existe mayor necio que aquel que niega lo evidente y verdadero, mirando con actitud de desdén hacia otro lado y enfocando su mente egoísta en la satisfacción de su propia vanidad. Bienaventurados los mansos y humildes de corazón que entregan sus vidas a satisfacer las necesidades de los que sufren. Bienaventurados los que sufren injusticias de aquellos que viven en la oscuridad de la superficialidad, la banalidad, el egoísmo y la soberbia, porque sirven de puente para que esas almas cerradas puedan o no elevarse en conciencia conforme a su trabajo interior. En todo momento y lugar servimos de instrumento al Creador para elevarnos a través del servicio o elevar a otros en conciencia, brindando un ejemplo a emular por aquellos que vienen más atrás en el camino de aprendizaje. Al que más se le da, más se le exigirá. Por lo tanto, son los que más tienen, los que tienen mayores responsabilidades ante el Creador y su creación. Ellos son los que más deben aprender a compartir y a comprender que el origen de todo es el Creador, independientemente del nombre que cada uno le asigne. Son los que más tienen, los que deben aprender y practicar la manifestación de la humildad, la gratitud y la caridad. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. La calidad de un ser humano no lo determinan sus posesiones materiales, sino su capacidad de amar y servir devotamente e incondicionalmente. No a través de títulos, honores o poderes auto-otorgados, sino con la entrega diaria, amorosa, devota y humilde de nuestro amor, nuestro tiempo, nuestra tolerancia, nuestra paciencia. Abre los ojos, escucha, observa y calla para aprender a discernir lo verdadero de lo erróneo, lo verdadero de lo falso y tomar decisiones más sabias para servir mejor al Creador que te ha dado la gracia de su amor infinito, permitiéndote manifestarte en estos tiempos y en esta tierra. Abre los ojos, y más aún tu corazón, para que todo lo divino y perfecto fluya a través de ti hacia toda la creación. No hay gracia más sublime que la de servir al Creador, amando todo lo creado y todos los seres creados, brindando el tiempo que el Padre nos ha otorgado, el amor del Padre que fluye a través nuestro a todos aquellos que sufren y necesitan. Dejarse llevar por el amor que se nos ha otorgado y que fluye desde el Creador hacia y a través de nuestro corazón, es la manifestación magnánime y sublime de la fe divina. Ante la ignorancia, manifiesta tolerancia y bondad. Ante la violencia y la agresión, manifiesta paz, armonía y misericordia. Ante la mentira, el egoísmo, la hipocresía y la soberbia, manifiesta verdad, empatía, generosidad y humildad. Ante la adversidad, los obstáculos y el miedo, manifiesta fe, perseverancia, serenidad y devoción. Abre tu corazón y solo saldrá lo puro, lo bello y lo perfecto, simplemente porque has venido de lo perfecto, bello, magnánimo y sublime que es Dios. Él fluye en ti y a través de ti. Y recuerda, si estás con Dios, ¿quién contra Dios? Yo soy sirviendo e iluminando humildemente a toda la humanidad. Yo soy amando todo lo creado. Yo soy manifestando ante la ignorancia en esta tierra, tolerancia, bondad y humildad. Yo soy manifestando ante la violencia y la agresión, paz, armonía y misericordia en cada rincón de esta tierra, sobre cada corazón humano. Yo soy manifestando ante la mentira, el egoísmo, la hipocresía y la soberbia, verdad, empatía, generosidad y humildad. Yo soy manifestando ante la adversidad, los obstáculos y los miedos, fe en el Creador, perseverancia en la tarea, serenidad mental y devoción hacia todo lo bueno que proviene del Creador. Yo soy en toda circunstancia abriendo mi corazón manifestando lo puro, lo bello y lo perfecto que sólo proviene del Creador que se manifiesta a través de mí y a través de todos los seres humanos. Amén. Gracias, Padre. Recordemos siempre, el que se preocupa y no se ocupa, aún no ha trabajado en la fe. Quien no trabaja en la fe, vive subordinado a la duda y el temor. Quien verdaderamente trabaja la fe, comienza por trabajar con su propia mente, aquietándola con paciencia, con tolerancia, con humildad y amor. Aquietar la mente a través de la autoobservación de sí mismo y la paulatina eliminación de pensamientos, sentimientos y palabras que generan discordia, duda, temor, resentimiento o cualquier estado imperfecto o erróneo. Para eliminar paulatinamente todo lo erróneo, discordante y perjudicial de la propia mente, deberá cada uno ejercer la voluntad para rechazar toda palabra, pensamiento, sentimiento o acción de discordia, violencia, duda, discriminación, egoísmo o imperfección que llegue desde afuera de forma directa o manifiesta a través de otro ser, o de forma indirecta e invisible a través de nuestra percepción interna. Esto se logra simplemente rechazando mentalmente todo sentimiento erróneo, todo pensamiento imperfecto verbalizando mentalmente o a viva voz. Yo soy rechazando lo imperfecto y erróneo de esta situación. No acepto, ni para mí ni para nadie, nada erróneo o imperfecto. Yo soy bendiciendo el bien en esta situación y decretando conforme a la ley de Dios y a su santa y magnánima voluntad, lo verdadero y perfecto que se manifiesta delante de mí aquí y ahora en esta y todas las situaciones de mi vida. Amén. Gracias Padre. Te amo allí en donde estés. Te amo Padre por sobre todas las cosas. Amén. 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 Gracias.